La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista, examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124, pruebas de talento, sábado 12 de julio. El médico Abel Contreras Delgado indicó que la inseguridad en el territorio estatal ha impactado al sector salud, ya que pasantes de medicina que van a hacer su servicio social o internado han sido privados de su libertad o hasta asesinados en manos de la delincuencia organizada. Yo al menos conozco seis casos de privación ilegal de la libertad y por lo menos en diez años yo creo que ha habido por lo menos tres defunciones o más quizás de médicos pasantes. Se da en regiones complicadas. El Galeno, quien participó en la marcha Yo Soy 17, dijo que este tema de incertidumbre no solo lo han vivido los médicos, sino las enfermeras, administrativos, intendentes, trabajadoras sociales o psicólogas que están dentro del desempeño y cuidado de la salud de la población. Sí, afortunadamente se recuperaron, se liberaron, pero en algunos casos tuvieron que pagar rescate y en otros casos fue por la buena suerte, pero hay otros casos, hay pasantes, hay médicos que han sido privados de la libertad o privados de la vida. El profesionista del sector salud señaló que el tema de la inseguridad sí ha afectado al campo laboral de los médicos o pasantes que no logran llegar a realizar su trabajo en algunos de los municipios, principalmente de la tierra caliente. Ellos van, pero van porque tienen obligación de ir y porque si no van, no van a cumplir con lo mínimo indispensable que es estar en su unidad. Pero ¿a qué van si la gente no se acerca y si se acerca no tenemos que ofrecerles? ¿Me explico? Entonces, ¿cómo podemos hacer el trabajo? El médico dijo que los jóvenes llegan, pero los corren porque no los quieren tener ahí, sin saber si esas personas que les niegan quedarse sean o no del crimen organizado. Por ejemplo, Tanuato, Arteaga, por ponerte dos ejemplos, no le demos más vueltas, si ustedes saben por qué, no, si llegan, pero llegan y ¿a qué van? Si los corren, no te queremos aquí. Contreras Delgado señaló además, los pasantes se enfrentan a diversos retos en el desempeño de sus labores, que en muchas ocasiones la sociedad ni enterada está, como la falta de medicamentos, falta de material de curación, inexistencia de equipo, entre otros. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.